La realidad es que no podemos seguir mirando hacia un otro costo. La realidad la tenemos en adelante y esta pasa ahora. Quiero formar parte y decidir. No me vale que decidan por mí. Abans pensaba que yo no podía aportar mucho, pero no es cierto porque yo no estoy sola. Somos muchas y vamos a cambiar las cosas. A veces piensa que no merece la pena y ve gente honesta, con ganas. Y esas personas son las que busco como ejemplo. Tenemos la capacidad de conseguir una Altea mejor. Una Altea para todos y todos. Y si vamos a una, lo conseguimos seguro. Súma ya al Trellat. 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 Súma ya al Trellat.